Ahora sí, seguimos con yaquiros Hace un largo tiempo te noto diciendo Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta de falsaje, yo caí en tu juego Lindo pero falso como chino negro No voy a dejarte que te amo Pero si eso me ha soñado Te pintaste amor del juego y te creí Me cambiaste la jugada Yo sé que en la etiqueta estaba Pero era original Me cambiaste la jugada Te preguntes si se agitaba Y ya me supo y me cambiaste Me cambiaste la jugada Tu amor era de la sanada Yo sé que en la etiqueta estaba Pero era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la sanada Te preguntes si se agitaba Y ya no se puede cambiar Cuando era original Ya no se puede cambiar Cuando era original Ya no se puede cambiar Tu amor era de la sanada Para hacerse también Tu amor era de la sanada Ya no se puede cambiar Fuerte, fuerte los aplausos